La leyenda de los trece pollitos Detrás de las celebraciones navideñas hay un origen donde se cruza la historia, la leyenda, las costumbres y la cultura de cada pueblo. Son muchas las tradiciones que giran alrededor de los días navideños, desde la celebración del nacimiento de Jesús hasta la ocasión para narrar cuentos a la luz de la hoguera y junto a la familia. La navidad es tiempo de respeto, es tiempo de amor y para inspirar amor hay muchos cuentos y leyendas tan antiguos como la propia navidad. Ese es el caso de esta leyenda de la vieja Bretaña, la leyenda de los trece pollitos. Un cuento que surgió para inspirar un mito. En navidad pueden ocurrir milagros, como el que le ocurrió al niño Agustín. Esta leyenda nos enseña que la avaricia nunca es bien premiada, mas el amor sí. Era la víspera de navidad, como cada día del año, el tío Julio estaba en su albergue ocupándose de sus clientes. Claro que era un pequeño albergue y que no pasaba mucha gente, pero a pesar de todo, en el momento en que empieza este cuento, tres viajeros acababan de sentarse a la mesa. Hola tío Julio, danos algo de beber y que sea bueno, gritó uno de ellos lanzando algunas monedas sobre la mesa. El ruido asustó a Rosetta, una bonita gallina roja que dormía debajo de una silla. Se fue cloqueando. Los clientes rieron a carcajadas y dijeron al dueño, esa sería una buena gallina para el caldo de Nochebuena. ¿Cocinar a Rosetta? De ninguna manera, respondió el tío Julio indignado. Cocinar a Rosetta sería como cocinar a uno de mis propios hijos. Hay que decir que el tío Julio no tenía hijos. Los clientes insistieron sorprendidos. ¿Qué tenía de particular aquella gallina para rechazar comérsela? El tío Julio acabó diciendo, Acaba de tener pollitos, pollitos de Navidad. Así pues, en el momento en que estaba pronunciando estas palabras, una mujer vestida con una túnica raída, entró en el albergue seguida de sus tres hijos. La madre había oído todo y quiso saber cómo era esta pollada de Navidad, de la que el propietario del albergue hablaba con tanta emoción. Veo que no son de aquí, buena señora, respondió el tío Julio. Los pollitos de Navidad deben ser respetados, pues empollar estos huevos trae buena suerte. Pero veo que tiene un aire muy cansado, añadió mientras lanzaba una ojeada a la vieja túnica de la madre y a los zapatos gastados de los hijos. Y prosiguió. La mujer lo rechazó con tono cansado y encargó un trozo de pan y un poco de leche para los niños. ¿Qué le vamos a hacer?, añadió ella con un triste suspiro. El tío Julio sonrió y dijo. No tiene bastante dinero, ¿verdad? Pero no se preocupe, Navidad es Navidad, dijo poniendo unos platos sumiantes delante de la pequeña familia. Para que luego no vayan diciendo que dejo que alguien pase hambre en mi casa por Navidad. Tomad. Los niños encantados iban a ponerse a comer, pero un gesto de su madre los detuvo. Entonces los tres se giraron hacia el propietario y le dieron las gracias de corazón antes de precipitarse sobre el tocino y la col. Llamadme, tío Julio, les dijo él vagamente emocionado. Aquí todo el mundo me llama, ¿sí? Mientras la madre y sus hijos se regalaban con placer carne y legumbres frescas, hacían nada menos que tres días que no habían comido otra cosa que pan duro, del rincón más oscuro de la sala se oyó una voz silbante. Entonces, Julio, ¿decías que los pollitos de Rosetta son pollitos de Navidad? Es bueno saberlo. Todo el mundo se dio la vuelta hacia el hombre que había hablado así. ¡Ah! ¿Estabas ahí, Norberto? Dijo el tío Julio sorprendido. Acababa de decir que no quería que se comieran a Rosetta. Eso es todo. Y, de todas formas, desgraciado aquel que quiera atrapar a los pollitos de Navidad. Ya lo sabes. Sí, lo sé. Sobre todo que hay imbéciles que creen. Farfulló entre sus dientes amarillos. En la mesa de la madre no se habían perdido ni una brisna de la conversación. Mientras comían, los niños lanzaban miradas curiosas a su alrededor. Agustín, el más pequeño de los hermanos, preguntó tímidamente al propietario. ¿Qué son los pollitos de Navidad? El tío Julio se inclinó hacia él con un aire misterioso y empezó a contar una historia. Se dice que desde siempre, en el pueblo, cada año, en Nochebuena, una gallina y sus pollitos cruzan el campo lejos de aquí. Después vienen hacia el pueblo, atajando por el prado del maestro. A continuación se dirigen al lago seco, pasando por el bosquecito. ¿Y siempre hacen el mismo recorrido? Siempre. Pero lo que es realmente extraordinario, dijo bajando la voz, es lo que sucede a los propios pollitos. Se cuenta que durante el paseo se transforman en oro. Sí, hijitos míos, habéis oído bien, en oro. Pero no por mucho tiempo, por la mañana, los pollitos desaparecen. Se dice también que si alguien llega a verlos, ese hombre será feliz toda su vida. Pero sobre todo, no hay que tocarlos. Eso no se puede hacer. Querer el oro de los pollitos de Navidad trae mala suerte. ¡Bof! No son más que habladurías. El viejo Norberto se había levantado y salía de la habitación riendo burlonamente. Esto acabó con la historia del tío Julio, que fue a cerrar la puerta. ¡Norberto mala suerte! exclamó. Jamás me ha inspirado confianza este hombre. Si bien es verdad que lo conozco desde siempre, me da un poco de miedo. Después de comer, Hermelina, la madre de los niños, propuso al tío Julio que le ayudaría para agradecerle lo que había hecho. El buen hombre aceptó encantado. Y aún más, teniendo en cuenta que llevaba el albergue él solo. Los tres viajeros volvieron a partir soltando un ¡Feliz Navidad a todos! y los niños salieron a jugar a la parte trasera. Mientras sus hermanos mayores se iban corriendo, Agustín se quedó rezagado. Le costaba seguirlos. Desde muy pequeño le dolía la pierna izquierda y cojeaba un poco. Así pues, salió en busca de Rosetta, a la que encontró detrás de la granja con todos sus pollitos. Agustín los contó. Había trece. Se fijó en que el último, el más pequeño, cojeaba un poco, como él. El pollito parecía más débil que los demás. Y en cuanto intentaba picotear algo, los demás pollitos iban a robarle lo que había encontrado. Agustín cogió delicadamente aquella caliente bolita intentando no hacerle daño. Y mientras le hablaba, lo acariciaba suavemente. Le dio algunos granos que el pollito devoró rápidamente. Las estrellas centellaban en el cielo invernal. Hermelina y el tío Julio llamaron a los niños. Hijos míos, el tío Julio nos invita a pasar esta noche en el albergue, les anunció la madre muy contenta. Ni hablar, la noche de Navidad no voy a dejarlos deambulando por los caminos sin una casa a donde ir. Pasaremos la Navidad juntos, dijo el tío Julio. La verdad es que estaba encantado de tener risas y niños a su alrededor. Pasaron la velada cantando. Después, Hermelina mandó a los niños a acostarse. A pesar del fuego, hacía frío en la habitación y Agustín no podía conciliar el sueño. Se levantó y en silencio salió de su habitación. Oyó a su madre y al tío Julio que hablaban en la cocina. Se deslizó hasta el patio y siguió adelante hasta llegar al gallinero. Si él tenía frío en su cama, también el pollito cojo debía tener frío. El niño había decidido que durmiera caliente. Pero al llegar al gallinero, Agustín no vio a Roseta ni a sus pollitos. Miró a su alrededor. Los matorrales que había detrás del huerto temblaban un poco. Se dirigió hacia una sombra que estaba en la entrada del campo que le había enseñado el tío Julio. Aproximándose, reconoció a Norberto mala suerte. Instintivamente, Agustín se escondió y de repente vio que Norberto seguía de lejos a una gran bola rojiza y trece bolitas doradas con patas. Y la decimotercera bolita cojeaba. No había ninguna duda. Realmente, Roseta tenía consigo a los pollitos de Navidad. Agustín no podía creer lo que veía. En aquel momento, la luna se hizo más viva y lanzó un rayo sobre aquel extraño cortejo. Los pollitos brillaban con luces de todos los colores. Agustín estaba tan emocionado que no pensaba en nada más que en contemplar el espectáculo. Por su parte, con una ojeada, Norberto había visto a Agustín y a los pollitos. No vas a robarme mi tesoro, le gritó al niño. Son míos. Se precipitó sobre los pollitos de oro. Déjalos tranquilos, gritó Agustín saltando hacia adelante. Pero su pierna enferma cedió y se cayó. Apenas Norberto, mala suerte, hubo puesto la mano sobre uno de los pollitos, Roseta, en medio de un estruendo y una luz deslumbradora, se transformó en un bastón mágico y dio una paliza al que quería apoderarse de sus pequeños. El hombre tuvo que soltar a la presa y escapar corriendo, perseguido por el bastón que no paraba de golpearle. Agustín se puso en cuclillas cerca de los pollitos, sin tocarlos. No os habrá hecho daño, dijo el niño con inquietud. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Preguntó cariñosamente al décimo tercero. El pollito se le acercó y dijo, Gracias por habernos defendido. Agustín se sorprendió tanto al oír que el pollito le contestaba que cayó de espaldas. Roseta volvió y tomó la palabra. Eres muy valiente. Debería decirte que lo olvidarás todo, pero voy a hacerte un regalo. Tipús se va a quedar contigo y tú vas a cuidar de él. Cuando necesites algo, te dará una pluma de oro. Y sin ocuparse más de Agustín, Roseta siguió la marcha con sus dos cepollitos de oro. Agustín, desconcertado, siguió al pequeño grupo con la vista, hasta que desaparecieron todos. Se quedó solo con Tipús en la mano. Al levantarse para regresar a casa del tío Julio, se dio cuenta de que ya no cojeaba. Desde entonces, Agustín vive feliz con su familia. Tipús le da todas las plumas de oro que quiere. Y en recuerdo de aquella maravillosa noche de Navidad, Agustín siempre cuelga en su árbol de Navidad trece bolitas de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!